Ejaculación precoz, pida su cita 320-8899-777, bostonmedical.com.co La Alcaldía de Medellín realizó una inversión que asciende a los 616 millones de pesos, un total de 711 metros cuadrados intervenidos y un estimado de 10 mil personas beneficiadas en el Parque de Villahermosa. La Alcaldía de Medellín realizó una inversión que asciende a los 616 millones de pesos, un total de 711 metros cuadrados intervenidos y un estimado de 10 mil personas beneficiadas en el Parque de Villahermosa, Comuna 8 de la Ciudad de Medellín. Creo que es una muy bonita gestión, muy buena. Eso es bueno para todo el mundo, para los niños, para los adultos, la diversión, que los parques han intervenido. Todo esto es un avance muy significativo para la ciudad. El parque cuenta con nuevas zonas verdes. Además, se instalaron 50 nuevas bancas en sus inmediaciones, 40 lámparas LED para una mejor iluminación y se realizó la siembra de nuevos arbustos. Un viernes, sábado, domingo, para que vea esto aquí lleno de niños, pasando bien bueno. Uy, una belleza. Esto por la noche por acá es una belleza. Usted viene acá por la noche y estoy lleno, lleno de este parque. Los niños cuentan ahora con un espacio que tiene un piso especial para evitar lesiones en caídas y los jóvenes y adultos disfrutarán de un gimnasio al aire libre.